Crossover presenta Street Ming La calle es el escenario Las historias aguardan a la vuelta de cada esquina Julio Leiva las recoge y las divulga de la mano de Chevrolet Onix Esperaste dos años para este momento Onix te conecta con Lollapalooza 2022 Seguinos en redes para conocer más Conéctate con Onix Onix cumplió seis años de presencia en el mítico festival de música Lollapalooza que se desarrolló a los días 18, 19 y 20 en el hipódromo de San Isidro A partir de la campaña Desconectate para Conectarte con lo que más importa Chevrolet ofreció una conexión real arriba del Onix Antes, durante y luego del festival Onix te conecta con Lollapalooza 2022 Rompe la pantalla y seguinos en redes para vivirlo junto a nosotros Esto que es streaming, que vamos a hacer cosas que son en vivo y cosas grabadas en el día de ayer más el viernes, el sábado estuvimos recorriendo Lollapalooza y grabé algunas cositas en el medio y con Chevrolet te traemos esta recorrida por el Lola 2022 Llegamos a Lollapalooza 2022 aquí en el hipódromo de San Isidro Ya están tocando y vamos a recorrer todo hablar con mucha gente hablar con los artistas hablar con... un poquito recorrer el Lollapalooza 2022 Cuénteme, ¿dónde vienen? Somos de Pequeño Pies y acabamos de tocar el de Pinzapalooza Bien, ¿cómo les fue? Hermoso Un montón de gente hermosa para alguien que necesita la música tocar acá es algo especial, ¿no? Sí, poco de... Sí, es un gran festival, la verdad Sí, sí, grandes escenarios, grandes apistas también ¡Muy bien! Suena la episode Marcos ¡No te pregunto tu mal! Yo no soy lo que se puede Marcos 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 Estamos en Lollapalooza en este día 3, este domingo atrás mío está la FMS y en minutos va a empezar Akru, después Thiago, la noche de Foo Fighters, todo esto hoy en el día 3 de Lollapalooza. Chicos, ¿de dónde vienen? Venimos de Merlo. ¿De Merlo? ¿Qué onda con el traje unicornio con este calor? A la noche sé que hace frío, pero ahora está complicado. Sí, a la noche es la salvación, pero ahora es medio como que se complica bastante. ¿El helado por algo? Para ver si baja la temperatura adentro. Sí, para mejorar un poco. Para que baje, para que baje un poco. Lollapalooza ¿Tienes que estabas haciendo un Droll? Sí, a full. ¿Qué va a pasar con este cuadro? A ver si llegamos a dárselo. ¿La idea de dárselo a él? Sí, la idea de dárselo a él. ¿Ya hiciste otros los días anteriores? Sí, hice a Miley que lo vio y le llegó y lo respetivo a ella en sus redes. Ayer a Julián Casablanca que no llegue a dárselo. Y ahora vamos por todo con Groll. Yo creo que Groll lo ve y lo sube al escenario esto. Y hasta hoy. Groll lo ve y lo sube. Muy fresco, hermoso, el mejor. ¿Por qué te viniste a Pikachu? Pinto. Pinto Pikachu. No, Pinto y aparte adentro estoy en bolas. Estás en bolas. Así que es re cómodo. Soy de San Martín y vine a ver a Martín Carris. Escuchame, mucho laburo en la frente. Ah, sí, ¿viste? Contame qué hiciste, ¿eh? No, vine así igual. ¿Sí, igual? ¿Cómo lo hiciste, digo? ¿Te llevó tiempo ahora? No, vine así ya todos juntos. Es uno solo. ¿Todos juntos? Sí. Ay, como. Me engañaste. Sirve. Escuchame. ¿Qué están haciendo la cola? ¿Para qué están haciendo la fila? Para registrarnos, para tomar una birra en el parque de cervecero adentro. O sea, si tenías esta cola para un trámite, no lo hacés. No, estás loco, vamos. ¿Vos lo harías? No, tampoco. Somos dos. ¿Qué tiene de especial acá adentro? Está bueno el ambiente, hay mucha gente, se está llenando encima cada vez más. Hace una hora llegamos. ¿Qué viniste a ver? Todo lo que sea, Foo Fighters igual. Foo Fighters. Sí, una. Y después, bueno, bancarnos acá, pasarla lindo. Escuchá, pero la fila es re larga. No pasa nada, lo vemos todo el día. Uy, es un montón. ¿No te lo vas a hacer nada? Un trago no vamos a tomar. Hasta Foo Fighters va a aguantar. No olvidar, y después seguimos. ¿De dónde vienen? De Lima, Perú. ¿Vinan especialmente para Lola? Felicidamente. ¿En serio? ¿Cuánto plato se va a estar? Bueno, solo la entrada. Dólares, total, todo, todo. 10.500 dólares. Ah, bien. Y, escuchame, ¿y después siguen por otros países o esto solamente Argentina? No, no, hemos venido solo para esto. De hecho, la entrada la pasamos en 2009 para el Luis 20. Hemos esperado dos años. Ah, la espera más larga del mundo. De nuestro cuarto Lola, tres en Chile, primera vez en Argentina. ¿Y cómo lo pasaron en Argentina? Perfecto. Perfecto, ¿qué lejos que más les gustó a estos tres días? Bueno, todo, la gente, la vibra, todo, todo. Mira, ¿alguna banda o artista en particular? Strokes, Miley Cyrus, Wombats, que es una banda no tan, vamos a decir, elegida, pero indie nos gusta. Bien, bueno, gracias chicos. Listo, gracias. El dinosaurio, ¿cuánto van acá? Para Vorterix, contame, ¿qué es? Para Vorterix. Vorterix. Sí, tremendo traje pegaste. Gracias. ¿Dónde lo sacaste? Me lo compré en Walmart. ¿Qué importa? La Walmart de Estados Unidos, acá. Ah, ok, ok, ok. ¿Cuál salió? 50 dólares, pero hace. ¿Pues se infla o vos con el viento nada más? No, tengo un minchador acá, mirá. Ah, ¿cómo es el sistema? Ahí tengo un infilador, tira aviontito. Ah, sí, querés. Y esta es la batería, para no estar. A ver. Ah, escuchá, te querés pedir una foto de la nena, me parece. Uy, para que le desinflo el traje. Sí, desinflo el traje, perdón. Le acabo de matar la magia a la niña. Desinflo el traje, ahí está, claro, ahí está. Ahora sí carga. Ahí está, ahí vamos. Vamos a sacar una foto. Ahí, por el niño, perdón. Sí, muchos niños te piden fotos. Y muchos grandes también. ¿De grandes también? Sí, adentro del pod. No, 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 no. Elegante, sonando desde allá, con Dini y aquí, Fighters, en la última noche del Lola Palooza. Estamos recorriendo, viendo los lugares, viendo a los artistas, hablando con la gente. Esto fue Lola Palooza 2022. Esto fue Lola 2022 que te trajimos junto a Onyx y a Chevrolet en estos tres días de mucha música, de mucha fiesta. Así que agradecemos a Chevrolet por acompañarnos con este Lola 2022. Con Julio Leiva en Crossover, presentado por Chevrolet Onyx. Esperaste dos años para este momento. Onyx te conecta con Lola Palooza 2022. Seguinos en redes para conocer más. Conectate con Onyx.